Buen día, soy Luisa Martínez y el día de hoy vamos a hablar sobre el equipo Zonai P1. Zonai es un ecógrafo Doppler de última generación que gracias a su diseño compacto permite una atención de alta calidad del paciente en cualquier lugar. Zonai proporciona una conexión flexible con teléfonos inteligentes o tablets por medio del sistema operativo Android o iOS. Este tiene la mitad del peso de un teléfono inteligente gracias a su sistema compacto que permite un menor volumen. Además, por medio de su aplicación se permite la toma de medidas como áreas, volúmenes de las zonas observadas. Zonai ofrece diferentes tipos de escaneo, este puede ser lineal, sectorial o convexo. El día de hoy vamos a hablar sobre Zonai P1. Este ofrece frecuencias de 5 a 14 MHz, es decir, permite el análisis de estructuras con menor profundidad. permite realizar un análisis de estructuras superficiales como lo son la piel, la pleura, tejido blando, tejido vascular o estructuras musculoesqueléticas superficiales. Ahora vamos a hablar de los componentes principales de este equipo. Entonces procederemos con su apertura. Zonai tiene tres componentes principales. Dentro de ellos se encuentra una unidad de procesamiento, la pantalla y el transductor. Entonces el equipo cuenta con un maletín donde se almacena para el cuidado del equipo. Cuenta con una tablet. Tenemos la sonda y su respectivo cargador. El transductor cuenta con cristales con propiedades pisoeléctricas que emiten en una etapa inicial haces de ultrasonido a modo de pulso para en una etapa secundaria captar el eco reflejado por los tejidos produciendo con esto un potencial eléctrico el cual es enviado a la unidad de procesamiento para la generación de la imagen. Recordemos que el equipo contiene los siguientes elementos. Una guía de manejo rápido, una sonda lineal P1, un maletín para su almacenamiento, tablet con la aplicación Zonai y un manual de funciones. A continuación vamos a hacer una exploración por la aplicación de Zonai. Entonces ingresamos al iPad y aquí escuchamos la aplicación de Zonai. Realizamos la conexión del transductor a la tablet, realizamos el encendido del transductor, verificamos que se encuentren los tres puntos activos, la fuente de luz LED y aquí vamos a realizar la selección de el tipo de exploración que queremos realizar, en este caso carótida. A continuación vamos a realizar una exploración. Entonces es importante tener en cuenta que por medio de esta plataforma podemos realizar tres modos, modo B, modo color y modo Doppler, pulsado espectral. De igual forma podemos realizar la configuración de la frecuencia. En este caso para la sonda lineal P1 tenemos frecuencia de 9, 11 y 14 MHz. Entonces vamos a ponerlo en 14 y de igual forma vamos a hacer la configuración de la ganancia. Entonces hacemos así y aquí configuramos la ganancia. Entonces aquí podemos observar cómo se ve la estructura y también podemos realizar una captura de la imagen. Entonces por medio de este botón capturamos la imagen. Asimismo podemos hacer toma de medidas. Entonces seleccionamos los puntos que queremos analizar y hacemos la captura de la información. Aquí se visualiza cada uno de esos datos. Este producto lo podrás encontrar en líneas hospitalarias. Para mayor información comunícate con nuestro contact center. Recuerda en LH su confianza es nuestro compromiso.